Vamos al cuarto evento de la tarde. La distancia es corta, 1,200 metros. De favorita se está jugando al momento, pagando 52 a Paddy Honor. Pagando 60 a Wynn and Storm, pagando igual dividendo, No West End. Pagando 90 está Lillith Heath. Acercando a White Faith. Entró a su posición. Lillith Heath está fuera. Está sin jinete. También Mixed Nain, que es el penúltimo candidato, ya que White Faith no recibe apoyo en ambas bancas. Carrera que inicia el pool de tres tradicional de cuarta, quinta y sexta. Entró ya Lillith Heath. Acercando a Mixed Nain. Da una vuelta ahora, desmonta su guinete. Luis Peña. Va a ser favorita ahora, No West End, pagando 52. Paddy Honor y Wynn and Storm, pagando 60. Y Lillith Heath ahora está pagando 80. Sigue fuera de posición, Mixed Nain. Dos palafreneros auxiliando. Comienza a entrar a su posición y ya la ocupa. Va a montar su guinete. Luis Peña. Preparadas para la salida. 1.200 metros. La distancia. Cuarto evento. Listas. Y están en competencia. Las participantes Wynn and Storm arrancó con retraso en el centro de la pista. White Faith al frente. Mixed Nain ataca ahora. Se coloca en el segundo lugar. Cerca de la valla adelanta No West End colocándose en el tercero. También lo hace Wynn and Storm que corre cuarto. Lillith Heath queda quinto. El último para Paddy Honor. Pasan el poste de los 800 metros. No West End ataca adentro. Pasa a dominar. Busca espacio. Wynn and Storm que se coloca en el segundo lugar. White Faith afuera corre en el tercero. Lillith Heath da dos cuerpos para el cuarto lugar. Y cerca de la valla está quinto Paddy Honor. Ataca adentro Wynn and Storm. Ahora en la lucha por la primera posición con No West End que corre por fuera. Paddy Honor adentro. Lillith Heath afuera están en lucha por el tercero. No West End en la recta final ampliando la ventaja. Dos cuerpos y medio. Lillith Heath adelanta por fuera desde el segundo lugar. Lucha en el tercero Wynn and Storm y Paddy Honor. No West End en los últimos 100 metros ampliando ventaja de Lillith Heath. Paddy Honor adelanta por dentro desde el tercero. No West End en los últimos metros con cuerpo y medio al frente. No West End por un cuerpo. Lillith Heath llega segundo. Paddy Honor tercero. Wynn and Storm queda cuarto. Quinto White Faith. La última posición para Mid Set Nain. Triunfo en la cuarta carrera de la tarde para el número dos No West End. Con la monta de Héctor Hernández representando el estado olígalo y bajo los entrenamientos de Albel Arias. Marca tiempo de 1.14 cerrados para estos 1.200 metros que celebró la cuarta carrera de la programación. No West End quedó tranquila en esos primeros metros viendo el avance del ejemplar West End. Y cuando Héctor Hernández decidió tomar la delantera entonces así lo hizo la pupila del establo olígalo. Cerrando en proporción de 6 por 5 en banca de primera como la favorita del evento. En proporción de 6 por 5 repetimos. No West End ganando la carrera. Orden extraoficial 2, 5, 3 y 1. El ejemplar Lillis Heath llega a la segunda posición. Tercero el 3 es Paddy Honor. Cuarto para el número uno Gwynn and Storm.